Juan Carlos Ramírez lanzó por segunda ocasión el miércoles en las grandes ligas contra los padres de San Diego después que debutó ante los Mets el domingo. El capitalino ingresó en la séptima entrada y continuó con su racha ponchadora al hacer abanicar a Logan Forsyth para llegar a cuatro en las mayores. También hizo fallar a Chris de Norfia en rolling a segunda. Cerrando la entrada con este elevado a primera de Carlos Quentin. En la octava los Phillies empataron las acciones a cinco carreras con Honrón de Delmonjón con uno a bordo. Esto le abrió la oportunidad al Nika de ganar y en la octava siguió con su dominio al fallar Chase Hedley en rodado a primera. Kyle Bley fue sacado a O de segunda a primera en jugada cerrada. Y Jesús Guzmán falló por el campo corto para que Ramírez terminara lanzando en dos episodios sin hit, tirando ahora en dos salidas tres innings de manera perfecta. Y hasta el momento nadie le ha sacado la bola fuera del infil. Al final, Philadelphia ganó en 13 entradas a los Padres 7-5. Este jueves, el conjunto de Jay-Z abre serie de cuatro partidos contra los Dodgers en Los Ángeles.